El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de Ecología del Estado, se suma a la actualización del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, conformado por 29 estados de la República y la Ciudad de México. El SINAICA es un programa a cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que permite recabar, transmitir y publicar la información de la calidad del aire que generan las estaciones de monitoreo ubicadas en las diversas entidades federativas, que disponen de la infraestructura para realizar la medición. Esta información, como la del resto de los estados, ya está disponible en el sitio oficial del SINAICA, en donde Guanajuato, junto con 29 entidades, reportan en tiempo real datos que pueden ser consultados por la población en general. El INEC será el encargado de operar y dar mantenimiento al sistema, con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo. Sin embargo, es papel de los estados en cuanto a la información que alimenta la plataforma, cuya responsabilidad es de las autoridades locales quienes están a cargo de la operación de los diferentes sistemas de monitoreo de calidad de aire que operan en el país. La información disponible a través del SINAICA está dirigida prioritariamente a la población más susceptible a los efectos de la contaminación del aire, con la idea de que la difusión oportuna y continua de los resultados del monitoreo de calidad del aire les sea útil para tomar medidas que permitan reducir su exposición al aire con altos niveles de contaminación. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Andrés Pérez.